Por dos días, la ciudad de Taxco fue la sede de la zona norte del taller regional de las claves para identificar y denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Los equipos feministas y la red para el avance político de las mujeres guerrerenses realizaron esta actividad para analizar, reflexionar y localizar los actos vulnerables en que se pueden encontrar las mujeres cuando se genera la violencia política. En este encuentro participaron varias mujeres de algunos municipios de la región norte donde estuvieron trabajando en el taller para obtener herramientas metodológicas que ayuden a la sociedad. Este taller también funcionará para evitar que se continúe con el ejercicio de la violencia política a las mujeres, sobre todo en los procesos electorales, así como el derecho a defender los derechos políticos electorales del sector femenino. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.